qué puntería mira Isaac entonces esos dos equipos son 5G conchole, yo no quiero no me hagas hablar no porque esa es una de las grandes no te puedo dar más detalles pero que esa es una de las grandes preocupaciones que tiene la gente Isaac porque las dos grandes operadoras de nuestro país que entre las dos forman el 95% del mercado han dicho que están listas para salir adelante con su tecnología 5G entonces hay mucha gente que me dice conchale, pero donde están los equipos móviles que van a soportar ese 5G, porque independientemente de que ya sabemos que el 5G va a funcionar con todas las cosas que tenemos conectadas en nuestras casas que el la, como se llama, el ping va a ser bien bajito que va a dar mucho servicio a los negocios y demás pero los usuarios también queremos poder experimentar esas grandes velocidades en nuestros dispositivos con un dispositivo 4G usted no va a poder disfrutarla o va a disfrutar una mejoría pero no le va a poder dar la milla extra entonces el hecho de que tú estés mostrando dos equipos 5G eso le da un poco de tranquilidad porque van a estar aquí en menos de un mes para que qué vaina para que estén tranquilos para que estén tranquilos aquí hay en claro hay por lo menos cinco teléfonos ok actualmente en el portafolio hay por lo menos cinco teléfonos 5G Altice tiene dos teléfonos 5G y estos dos que los lanzaron el mes pasado no te puedo decir con qué operador van a venir ok está bien si ustedes quieren en el váyanse a ver el video y en el video yo les dejé una pista de con quién podrían estar llegando el próximo mes va a ser un boom si va a ser un boom porque estos equipos tienen características premium en términos de usabilidad tenemos pantalla con 120 Hz de refresco o sea que lo mismo que yo tengo en esta que es la Note 20 Ultra que vamos a ver que tengo en este que es el Fold 120 Hz son mil esto cuesta 90 mil pesos en República Dominicana exacto lo mismo que tengo en este teléfono lo tengo en este teléfono y el precio créanme va a ser del cielo a la tierra es como tres veces menos que el Fold entonces cámara de 108 megapíxeles como le dije almacenamiento de 256 gigas 8 gigas de memoria RAM esto viene con la capa de personalización que traen estos dos equipos le permite hacer una función que teníamos años pidiéndola y es que tú puedas decirle mira yo tengo mucho espacio de almacenamiento selecciona de ese espacio de almacenamiento para memoria RAM ok y entonces si yo necesito cargar una aplicación muy pesada en el teléfono él vaya y asume esa RAM desde el almacenamiento y entonces puedes pasar la aplicación o puede pasar contenido para esa memoria RAM volátil obtenida del espacio de almacenamiento o sea en términos característicos yo apenas tengo 24 48 horas con los equipos me gusta como corren ya los he personalizado y empiezo las pruebas esta durante toda la semana así que pendiente a mis redes sociales pero si quería traerle esa primicia dos equipos Xiaomi que se lanzaron el mes pasado que vienen para acá para República Dominicana posiblemente dentro de 15 a más tardar un mes estarían con nosotros aquí con esas dos letritas pequeñas esas dos palabras pequeñas que abren una gran tecnología posiblemente estén disponibles muy muy corto tiempo muy corto tiempo eso es importante fuera del aire yo le digo más pero es importante saber que van y que van a seguir llegando equipos 5G porque ya va hacia ahí que tenemos que empezar a movernos claro una de las cosas por ejemplo que va a estar llegando es en la gama media recuérdense que yo le había hablado de que el caso de Samsung viene a 52 5G viene a 72 5G y también estaría viniendo el Samsung Galaxy S21 Fan Edition 5G ese vendría como a marzo de 2022 ya estaría aquí y ese vendría en 5G así que nada yo creo que el tema de equipos no va a ser un problema pero recuérdense que el despliegue de 5G va a ser un poco más lento que el de 4G porque se necesita una mayor densidad de celdas para poder cubrir el área que por ejemplo ahora Rafael que es experto en eso el área que ahora te puede cubrir una sola antena un barrio completo imagínate que tú vas a necesitar 10 12 20 antenas más y eso es solamente para el tema exterior cuando se complica es cuando tienes que introducir por ejemplo la tecnología en una plaza en un centro comercial ya ahí tú no solamente vas a poner una antena adentro sino que tú necesitas poner antenas por los pisos que tenga esa plaza comercial para poder replicar la señal a lo interno así que el despliegue de 5G va a darnos beneficios pero va a tardar un poquito en hacer el despliegue y lo que quieran por ejemplo Michael Fisher o Mr. Mobile en YouTube él hizo unas pruebas con la con la conectividad de Verizon y ha estado haciendo pruebas con prácticamente todos los carriers sobre 5G y ustedes van viendo la evolución que él ha tenido con el dispositivo o sea desde estar parado frente a la celda y cruzar una pared y perder completamente la señal a ahora poder hacer el trayecto durante toda la ciudad de Boston por ejemplo que es una de los lugares donde se ha implementado 5G completo y poder trasladarte sin ningún problema conectado a 5G así que está ese dato ahí para que no se nos desespere así es así es y quizá complementando lo que dices Isaac nos decía Armand Tonen de B2B director de B2B de Altis que al principio se comenzará 5G corporativo después irá abriéndose la red la telaraña al público ya más individual así que por ahí es que van los tiros con relación a 5G en la República Dominicana no has escuchado nada Isaac del CES hoy me llegó déjame ver a Samsung le dieron a Samsung que le dieron 42 premios yo me quedé what para el CES 2022 son ellos básicamente los que van a abrir pero en términos de que que vamos a estar viendo de verdad no no me he sentado a hacer esa gran consulta sobre que va a estar ocurriendo quizás la próxima semana que ya está un poquito más cerca empiecen a filtrarse cosas que vendríamos cosas que pudiéramos estar viendo porque quizás una de las cosas que y creo que eso lo dijimos la semana pasada Samsung tiene el el keynote principal pudiese presentarse el Samsung Galaxy Fan Edition S21 Fan Edition pudiese presentarse durante ese evento obviamente lo que se va a estar hablando es de 5G ya en algún punto hablándose de 6G y Wi-Fi 6 eso sí lo vamos a ver muchísimo muchísimo cómo están ustedes para el tema de Black Friday ya ustedes hicieron la tarea bueno en Black Friday vamos a estar en vivo el jueves desde Agora Mall tradicional programa con Jumbo y se está en conversaciones con otros clientes para un posible programa de Black Friday el mismo viernes pero no no se ha confirmado posiblemente vengan dos programas para esa semana mire Isaac aquí están preguntando que cómo cómo se comporta la batería de esos dispositivos me imagino que lo pregunta el amigo Juancito Trucupay a propósito de que hubo un periodo en donde estuvimos sufriendo un poco con la batería de los dispositivos 4G LTE cuando entraban y salían de 4G LTE que eso les no pero le drenaba un poco la batería sí pero él él dice cómo se comportan no cómo se comportará no que cómo se comporta la batería exacto recuérdate que ellos si están por ejemplo ahora no tienen no tienen el 5G encendido con chulas a ver si puedo enseñar esto exacto ok déjame se puedo ocultar vamos a ver mira los que están viendo el canal de YouTube está al revés o está correcto está correcto está correcto está muy bien ok eso es en modo normal si lo ponemos en balanceado ok 22 horas 37 minutos y si lo pasamos a a máximo rendimiento 21 horas 30 minutos ahí él está dando el 100% del procesador ok ok entonces hay un modo que se llama ultra ahorro en ese modo te va a dar 73 horas y 6 minutos esto está de loco pero hasta ahora el teléfono primero yo le mantengo el brillo aquí voy a enfocarme yo le mantengo el brillo al máximo y le tengo unas animaciones que consumen vamos a ver esas animaciones consumen muchísimo ok aquí está vamos a ver si yo lo apago exacto si yo lo desbloqueo ya esas animaciones consumen muchísimo muchísimo procesamiento y batería sin embargo yo las tengo a todas si ustedes están viendo ese es el lector de huella dactilar que está en uno de los lados ok esta es la cosa más rápida que yo he visto mira yo no tengo que presionarlo sencillamente lo toqué me encanta el sensor a nosotros los zurdos son un par si alguien me decía que no que los zurdos lo que pasa es que ustedes agarran el teléfono y ya está desbloqueado si está bien está bien vean lo que están en youtube dice pero esa 22 horas tratándolo suave avísame cuando estresa el celular está bien le voy a instalar un par de juegos vamos a ver si 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 soporta pero lo voy a compartir todo en mis redes sociales así que arroba y sacra mires tanto en twitter como en instagram pásense por ahí que dice el teléfono se nota un poco bulky bueno vamos a ver o sea hay dos está este vamos yo no lo vi bulky es que es que los lentes de las cámaras ahora se ven así mira tú tienes dos pero o sea si tú quieres algo fino tú te vas por este exacto que es el light pero obviamente vas a tener un un teléfono señores una batería de 5000 mAh en algún punto había que ponerla 5000 mAh un sensor de 108 megapíxeles en algún en algún lugar había que meter toda esa tecnología ahora comparándolo vamos a ver yo tengo el S20 Ultra aquí sería a ver 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 ahí S20 Ultra ahí están sí déjame ver este es el TCL 20 L plus voy a quitarle el cover no me pregunten cuántos teléfonos yo tengo aquí por favor eso sí sí ahí está sí 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 o sea que no 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 es una cosa la carrera la carrera por los por los teléfonos ultra finos se acabó hace varios años atrás el tema el tema es el sensor poderle meter un sensor fotográfico cada vez más grande y más duración de batería porque tú tienes tú tienes que sacrificar de un lado de algún lado va a tener que hacerlo o le metes más batería y lo haces un poco más grueso o le metes menos batería lo comprimes más lo hace más fino pero eso va a afectar a la experiencia del usuario y lo sabemos o sea una gente que el celular no le llegue a las 11 de la mañana no puede estar contento créanme no puede estar contento con ese teléfono entonces es parte es parte de la de la experiencia pero como decía alguien Trucupay los Xiaomi son los padres de la autonomía yo creo que Xiaomi estaría detrás de los Alcatel en términos de duración de batería no hay forma de que tú te sientes y que déjame descargar este Alcatel jugando el día entero no hay o viendo películas de verdad son unos monstruos pero sí vamos vamos a arrancar el tema de las pruebas e iremos compartiendo todo esto igual el review va a salir en nuestro canal de YouTube que by the way tienen el unboxing y primeras impresiones del primer monitor Smart en República Dominicana lo van a tener ya lo tienen ahí que es el Samsung M5 de 27 pulgadas van a tener tienen el unboxing y cómo funciona y cuál es la diferencia de ese monitor a cualquiera de los monitores que hayamos tenido sencillamente es espectacular hay una versión 4K de ese de ese de ese monitelevisor que yo creo que le hace muchísimo sentido por ejemplo si una persona que vive sola en su casa o que tiene el mixto de trabajar y vivir en la misma casa yo creo que le hace bastante sentido un monitor que sea 4K pero que a su vez tenga las funcionalidades de un Smart TV pásense por ahí por el canal van a ver ese unboxing y primeras impresiones con todos los detalles o sea nos tomamos el tiempo para analizar el tema de la nitidez de la imagen el sonido que tiene es realmente espectacular y los ángulos de visión de todos los lados lo que puedes hacer o sea recuérdense que cuando hablamos de monitores inteligentes no es el monitor que tú le conectas cosas para que sea inteligente no el monitor en sí tiene que ser inteligente estamos hablando que tiene Wi-Fi tiene Bluetooth tiene NFC tiene la capacidad de por ejemplo de conectarse a eso que tú estabas peleando ahorita de Office 365 yo me puedo loguear directamente en el monitor en Office 365 y tener acceso a mis documentos poder conectarle un mouse o teclado lo que yo quiera directo al monitor y voy a tener la misma interacción que si estuviera frente a una computadora así que pásense por ahí que vean todo eso igual vean los nuevos dispositivos que tenemos inclusivos para ustedes así que gracias Isaac por todas estas informaciones de verdad que va muy bien la marca Xiaomi hay que ver hay que ver lo que está haciendo Xiaomi que no hizo Huawei que no se han convertido en foco de ataque por parte de los norteamericanos pero lo que pasa también es que es que Huawei estaba muy ambicioso en Estados Unidos no tú sabes también una de las situaciones que quizás y tú tocaste esa cuando a Huawei lo ponen en el Entity List ellos no reaccionaron ellos apelaron al entendimiento lo que sale te voy a contestar ahora Junior B3 lo que sale Renfren diciendo que él admira Apple esa no era la actitud la actitud es la que tuvo Xiaomi lo meten en el Economic List significaba que ninguna empresa podía hacer transacciones comerciales con negociaciones o compra de acciones con Xiaomi Xiaomi que hace arranca con 200 abogados gordos barbuses unos judíos y va y lo sienta en la corte dice búscame en la ley porque tú me estás poniendo esa restricción y no pudieron demostrarle el pentágono no pudo demostrarle el DOD no pudo demostrarle la Federal Commission Commercial Commission no pudo demostrarle que ellos estaban haciendo algo mal y entonces hubo que sacarlo de la lista solamente duraron 21 días 30 días una cosa así a diferencia de lo que ocurrió con Huawei estos tipos reaccionaron de una vez entonces yo creo que eso le ha dado cierta agilidad y obviamente el tema de empezar diversificando el tema del portafolio o sea tú hablas de Xiaomi pero fácilmente te pasa un scooter por al lado que dice Xiaomi o te pasa una aspiradora o te encuentras con unos bombillos que dicen Xiaomi ¿entiendes? o sea han abierto el portafolio mucho mucho más rápido mucho más rápido y un tema de adaptarse rápidamente a lo que pide el público cuando todo el mundo estaba hablando de sacarle los cargadores ellos se lo sacaron efectivamente a un modelo la gente reaccionó le dijo que no y estamos hablando de que la versión de este el T Pro viene con un cargador de 120 watts en la caja con su cable y hasta con cover dime y quizás y quizás para irnos lo que complicó más el estatus de Huawei en Estados Unidos fue el despliegue del 5G ya que ellos son autores de de despliegue de redes aparte del tema de los móviles físicos y ellos y ellos tenían una muy buena posición en Estados Unidos para para ganar mucho terreno y desplegar 5G y estratégicamente y geopolíticamente a los norteamericanos no le o al gobierno norteamericano no le convenía esto de generarle tanta facturación y tanto poder en telecomunicaciones a una empresa totalmente china y tú sabes que detrás de eso puede estar Cisco también oíste puede haber un lobby de Cisco puede haber un lobby de Qualcomm de un par de empresas que sencillamente no pudieron alcanzarlo y si yo no te puedo alcanzar te meto los pies para que te caigas mira dice déjame contestarle esta a Bel3 Junior Bel3 dice Isaac que ha pasado con Alcatel recuérdate que con la llegada de TCL Alcatel pasaba a ser una submarca porque se le va a dar el como se dice se va a apoyar más a TCL ellos hicieron una división de portafolio TCL la más media media alta y Alcatel celulares y móviles de entrada por ejemplo este es el TCL 20L Pro TCL 20L Plus este que fue el que se lanzó con los amigos de Altiz en el caso de los Alcatel que tú vas a estar viendo van a ser teléfonos de entrada ya no va a estar ese Alcatel flagship que tú te encontrabas como el Alcatel 1S el X1 y eso ya no va a estar esa parte van a venir los teléfonos de entrada van a ser Alcatel y los teléfonos TCL van a ser gama media alta ese ese va a ser el asunto que va muy bien por ciento y viene y viene muy pronto el TCL 5G eso viene por ahí casi ya conchole no quiero no quiero decirte no quiero decirte viene pronto cominsul como y que es un sombrero no quiero decirte que tengo en esta caja no quiero no quiero no quiero y que es un sobre manila no quiero decirte que tengo en esta caja pero déjeme decirle diciembre y los dos primeros meses de 2022 van a ser muy interesantes en suelo dominicano para el tema de los operadores y los dispositivos móviles que vamos a estar viendo claro que sí así que gracias Isaac Ramírez agradeciendo como siempre todas estas informaciones recuerden visitar Gadget Dominicana y también las redes de Isaac que es muy activo sobre todo en Twitter al monolito bien bueno Isaac por ahí así que visítenlo que inclusive Isaac tiene detalles sobre una pela que le dieron a un señor así que ya lo saben ya lo saben señores pásenla bien gracias al público que se ha quedado estos minutos y Irwin Mercedes Junior Beltré Rafael Mejía déjame ver quién más está aquí bueno Juancito Trucupé ya lo mencionamos Lenín Batista Leandi Ruiz Leonel Encarnación gracias a todos gracias a todos y nos unimos mañana en otro almuerzo de negocio bye bye